Bueno, yo empecé a cubrir una maestra, no es mi plaza, yo la cubro, a una maestra desde enero del año pasado. Se me quedaron debiendo once quincenas del año pasado, donde no he tenido resolución. Cada que hablo a Victoria, pues me dicen lo mismo, que ya está ahí en un paquete, pero que no saben la fecha de pago. El día 18 de este mes me hicieron una llamada, Miguel Carrión, me hizo una llamada para decirme que a partir del día 20 del mes pasado iba a quedar mi deuda ya pagada. Pasó el 20, pues no me llegó el pago, hablo el 26 a Victoria y me dicen que ahí no hicieron ninguna llamada, me niegan todo, a partir del 26 intento volver a llamar y ya no me responden los teléfonos. Entonces se quedó debiéndome a mí once quincenas del año pasado y seis quincenas de este año que todavía tampoco me han pagado. Quincenas que me dicen que tengo que a lo mejor volver a meter reclamo, que porque tengo que poner ahora que los bonos y todo eso, cosa que al principio nunca me dijeron nada, me dijeron que era un solo reclamo. Mi contrato se vence el día 15 de agosto, entonces para mí es muy conflictivo dejar de trabajar y qué va a pasar con eso, qué va a pasar porque como quiera trabajé ya todo este año, hasta agosto lo voy a trabajar. Nos menciona que usted ha estado llamando, sin embargo ya no le reciben la llamada. A partir del día 26 fue la última llamada que yo hice, la última llamada que me aceptaron, yo sigo hablando, me contestan cuando pido que me comuniquen a Pagos de la SED, ahí se queda mi llamada pendiente, no sé si hay alguna, pues que seamos muchos maestros los que estemos hablando, pero si después de ese ya no me vuelven a pasar otro filtro. Nada más por favor páguenos porque ya es un dinero que ya es de nosotros, no es de ustedes y que se arregle lo más pronto posible porque no soy la única, sabemos muchos maestros aquí en Nuevo Laredo que estamos pasando por la misma situación y creo que no es justo que siendo la educación lo más importante para los niños, seamos los que tengamos más problemas para el pago.